Música Te vi todo lo más que tu edad me quiera Mijo que uno vale mi corazón Mis ojos nos veían todas partes Vivía solamente para vos Con la misma de sangre me pasasen No quiero recordar lo que pasó Dios quiere a mi vida encontrarme Y darte la libertad y un perdón Si con lágrimas de sangre te volví Es todo el bien que Dios recibe Es toda cosa formal donde resistes Pongas cosas en razón que yo pedí A quien puede importarle mi fuerza Si es que no te importo El día llorarás tu pena inmensa Con lágrimas de sangre Cómo voy llorando Cómo voy llorando Cómo voy llorando BMW Cómo voy llorando Cómo voy llorando Total, no te interés a despegar Dejar en el silencio de mi noche Más nobre y más honrado que tu pan ¿A quién puede importarle mi vergüenza? Si ese otro no le importó Pero un día lloraba su pena inventar Con la rima de sangre como he llorado yo